14.148 casos de dengue se han reportado hasta la fecha en el departamento de Cortés, a excepción de San Pedro Sula. La verdad de que sí, usted lo ha dicho, es preocupante la situación porque ayer recibí el informe de ya la semana epidemiológica número 30, en donde vemos que los casos definitivamente van en aumento. Hasta la fecha en la región departamental de Cortés tenemos 14.148 casos, significa que tuvimos un incremento de cerca de más de 1.500 casos respecto a la semana anterior. Es preocupante la situación porque el problema está de que nosotros para poder disminuir estas cifras o por lo menos mantenerlas, necesitamos el concurso de la población. Número uno, un factor importante es el hecho de la eliminación de craderos, que es lo más importante. Esto es lavar bien nuestras pilas, los recipientes que contengan agua, taparlos bien, lavarlos y taparlos bien, eliminar todos los recipientes pequeños que tengamos en los solares de las casas y en los lugares donde hay maleza, pues mantenerla bien chapeadita, bien al ras. Y otra de las cuestiones importantes, lo básico es esto, primero la prevención, eliminar los craderos, pero si ya tenemos el niño o la niña, digo esto porque en realidad son la mayoría, el 70-80% son menores, pues básicamente si se presenta fiebre, buscar ayuda médica el primer día. Entre los municipios con más incidencias en el departamento son Choloma con 6.642 casos, Villanueva con 2.022 casos, mientras que Santa Cruz en un tercer lugar con 1.804 casos. De esos, 4.132 casos son de dengue grave. Mientras que solo en esta semana que sería la número 30, aumentaron 1.513 casos en comparación con la semana 29. Con el AP en Cámara, Sector Mengibar, les informó Roman Paz, Noticias 6.